Sandra Chantal Cuevas Nieves, titular suspendida de la Alcaldía Cuauhtémoc, tiene 35 años y una carrera política que ha transitado por más de un partido. Estudió Comercio Internacional en la Universidad del Valle de México y cuenta con una maestría y doctorado en el Centro de Estudios Jurídicos. Como lo describe en su página oficial, es empresaria y fundadora del Proyecto Social México Bonito, dueña de la Galería de Arte Contemporáneo 11-11 y de la productora de eventos Danica. Cuevas militó en el Partido Fuerza por México en febrero del 2021 y promovió su candidatura para la Alcaldía Azcapotzalco. Poco después, el Partido de la Revolución Democrática la eligió para representar a la Alcaldía Cuauhtémoc, candidatura a la que se sumó el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. Cuevas se convirtió en edil gracias a la alianza Va por la CDMX. Desde el inicio de su mandato, la funcionaria ha dado de qué hablar, pues fue el día de su toma de protesta cuando causó indignación por ostentar una alfombra roja en la que desfilaron funcionarios invitados, además de fuegos artificiales y la liberación de las mariposas blancas que incluso le costó una demanda por maltrato animal. En octubre del 2021 reapareció en el ojo público cuando en una entrevista con el empresario y comunicador Carlos Alasraqui declaró que no le gustaban los pobres. El pasado 28 de febrero fue seriamente juzgada por los videos difundidos en redes sociales donde se le observa lanzando pelotas con billetes de 500 pesos durante un evento de comerciantes en la explanada de la Alcaldía, hecho que negó por semanas hasta el pasado 15 de marzo, cuando en una entrevista aseguró que lo hizo con dinero propio. El proceso en su contra y de otros funcionarios de la demarcación por el señalamiento de policías auxiliares de ser agredidos al interior de una oficina en la alcaldía la volvió a poner en el centro del debate público, en esta ocasión por un proceso de carácter judicial. Si alguien quiere ser candidato alcalde tendrá que esperarse hasta el 2024 porque por ahora la silla está ocupada por Sandra Cuevas. Con información de Janine Ruiz, Canal 14.